Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Dios, de nuestros enemigos, Líganos Señor, Dios nuestro, En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, Sálvame, corazón de Cristo, vivifícame, sangre de Cristo, Embriégame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, Confortame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, Escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, Defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, Para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos, Amén. Te adoramos, corazón sacratísimo de Jesús, Enciende mi corazón con el divino fuego en que te abrazas. Dulcísimo Jesús, Hacé mi corazón semejante al tuyo, Te adoramos, Cristo afligido en el huerto, Despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía, Tu solo santo, tu solo Señor, tu solo altísimo Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, que con inefable milagro del amor de tu corazón, te ignaste darte todo en manjar a nosotros en el sacramento del altar. Concede que todos los que estestamos y lloramos de todo corazón, las injurias y sacrilegios cometidos por los mortales ingratos contra ti en este sagrado misterio, seamos encendidos con el efecto del mismo sacrosanto corazón, y ensalcemos la misericordia del mismo divino corazón, con dignas alabanzas por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Ayúdame a llegar a más personas.